¡Está buenardo ese Nicholson! Seguridad, ¿qué desea? Mi cara en el billete de un dólar. Oye, déjame probar mi Heath Ledger. ¿Quién habla? ¿De quién soy? Soy un agente del caos. ¿Eres tú, Wason? Siento mucho haberlo dudado. Relájate. ¿Por qué tan serio? Solo no quiero que me despidas. Tranquilo, no voy a despedirte. Solo voy a hacerte daño. Te haré sufrir demasiado. ¡Un segundo! ¡Este no es el Guasón! ¿A quién se supone que tratas de imitar? ¿A quién va a ser? ¡A Jared Leto! ¿Y Jared Leto? No puedes solo ponerte tatuajes y dientes falsos y hacerme pensar que eres una clase de loco. Nadie se lo cree. Tu actuación es horrible, Robin.